¿Qué son las decisiones de la justicia? En tercer lugar, la Procuraduría General de Aranzón va a cumplir con las órdenes impartidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia en dicha sentencia de tutela y quiere exhortar a todas las autoridades de gobierno a que de conformidad con ese fallo cumplan con esas órdenes. En cuarto lugar, vamos a convocar una mesa de trabajo la semana entrante para expedir los protocolos, las directrices, los planes de acción, los cambios institucionales que exige la Corte Suprema de Justicia y que son atribuibles a la Procuraduría General de la Nación. Y en la misma forma espera participar en la mesa de trabajo que debe convocar el Gobierno Nacional para reestructurar las directrices en materia de uso de la fuerza pública en manifestaciones pacíficas.